y es que la selección nacional de guatemala lo ganó ganamos el primer partido para el camino hacia la copa américa un partido que no fue fácil contra el salvador que tenía sus cositas y gracias alex roldán gracias papá porque el primer gol viene por un mal despeje tuyo porque estuviste incómodo y porque la gente en el nacional te hizo saber que con guatemala no se juega y es que los primeros minutos del partido gente como ya saben este resumen y crónica es en caliente pues simple y sencillamente fueron muy más o menos o sea los primeros minutos de selección nacional no fueron ni buenos ni malos no sabía tener el balón y el salvador atacaba en base a contragolpes sin embargo se fue a entender pues se fueron entendiendo mejor tanto los dos méndez como rubio méndez rubín y nataniel méndez line poco a poco durante el partido un muy buen primer tiempo de rodrigo zarabia un muy buen primer tiempo de coca caballo morales no desentonó josé ardón que tuvo trabajo lo supo solventar bien el 90% de las ocasiones por el otro lado cuilapa mejía llegaba destapando el marcador poniéndole 1-0 simple y sencillamente fue una sorpresa en el once titular pero lo aguantó ten y lo aguantó por algo y es que fue el revulsivo del inicio es decir el jugador que cambió todo desde que entró de titular sin embargo llegaba el penal para guatemala un méndez line que me parece que la selección nacional de guatemala tiene que aprovecharlo más tenemos que saber cómo jugar con men de line porque en espacios cortos es más explosivo que ninguno es velocísimo y fuerte y genera un penal un penalazo que le hace bryant amacas y rubio rubín a ver muchos de ustedes que están viendo este vídeo me criticaban porque yo dije que rubio rubín venía en un mal momento y me dieron palo y me dieron palo y me dieron palo me dieron leña y al final de cuentas que se notó rubio rubín no está en su mejor momento falló un penal las estadísticas no mienten porque las estadísticas son patrones de conducta muchas veces y rubio rubín tiro el penal no lo juzgo hay que seguirlo apoyando pero sin embargo no lo hizo de la mejor manera o de la manera que muchos queríamos iniciaba la segunda parte sin antes mencionar que el conjunto de salvador cerró muy bien la primera parte con ocasiones más o menos de peligro pero creo que igual guatemala seguía manteniendo todo bajo control en el segundo tiempo guatemala arrasó los cambios fueron muy buenos salió rubín después de correr varios balones que ahí sí mis respetos mucho ímpetu salió galindo entró santis entró esteban garcía y entró pedro manuel altán señores si este hombre esta temporada no llega a la mls yo no sé qué voy a hacer qué pedazo de jugador cuando entre inspirado pedro primer balón que toca dos toques bombazo y adentro y es que después de que todo el partido lo intentará el mismo rubio rubín lo intentará el mismo alejandro galindo simple y sencillamente después de dos toques pedro manuel altán con toda su clase mete el segundo gol y hace que nuestra selección nacional de guatemala simple y sencillamente se vaya con un mejor resultado y es que es importante realmente marcar más goles porque porque panamá hizo 3 en esta primera jornada así que guatemala tiene que ir escalando pero pedro manuel tan igual las que tocaba las hacía de forma increíble y lo hacía genial guatemala gana guatemala le pasó por encima al salvador y todos esos que decían que el salvador llegaba peor que guatemala por tener un partido menos de preparación pero no eran menos en calidad hoy creo que se topan con la realidad guatemala les pasó por encima que lo que crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y nos vemos hasta la próxima